Muy buenas queridos seguidores de las artes marciales, mixtas, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de referencia a Colmenero. Me encuentro ya regresando de viaje a Madrid, pero antes quería hacer este vídeo para daros un contenido exclusivo. Tenemos un nuevo luchador en combate global, antiguo combate a Américas, y se trata ni más ni menos que el mayor prospecto español de sólo 21 añitos, Kevin Cordero, que ha firmado por la compañía estadounidense y debutará este próximo viernes contra un luchador muy duro como es Ricky Bandejas. El estadounidense tiene un récord de 14 victorias, 5 derrotas, ha peleado contra luchadores de la talla de Juan Archuleta, aunque perdió, y ha vencido al pupilo de Conor McGregor a James Gallagher en Bellator. Es un luchador que ha pasado por varias etapas en Bellator y que finalmente fue despedido tras dos derrotas y ahora fichó por combate global Ricky Bandejas y ganó en su debut por decisión unánime contra Bartolom. Y enfrente va a estar Kevin Cordero, luchador de 11 victorias, sólo dos derrotas, canario, 21 añitos, del The Black Lion Team, y un luchador que ya sabemos que hay muchas esperanzas depositadas en él. Va a ser una pelea muy complicada, para mí la más complicada que ha tenido Kevin Cordero en su carrera, aunque recordemos que ha luchado contra Rémy Simbruno, que es un grandísimo luchador del peso mosca, ha ganado el cinturón de AFL, Kevin Cordero, y a sus sólo 21 años, bastante, una grandísima oportunidad para dar una patada a la puerta, para vencer a un veterano ya como es Ricky Bandejas y para hacerse un hueco en una de las grandes compañías del panorama internacional. Desde aquí, desearle la máxima suerte a Kevin Cordero, también haré un artículo en el ABC que podréis leer, intentaré hablar con él, y subiré más contenido en este canal. Pero bueno, os desvelo eso, exclusiva, aquí en Colmenero, Kevin Cordero estará peleando en combate global, ficha por esta compañía estadounidense, y se enfrentará a Ricky Bandejas, un luchador muy, muy duro, le veremos este viernes. Ricky Bandejas viene, además de ganar con victoria, como decíamos, el pasado 6 de agosto, y viene muy rodado. Sin embargo, Kevin Cordero tampoco lleva mucho tiempo inactivo, pues ganó en SCC su última victoria, además por KO, y esperamos que sea un grandísimo combate y que esta victoria le aupe a Kevin Cordero al panorama internacional, y pueda ya por fin acercarse al mayor objetivo de cualquier luchador, que es llegar a la UFC. Recordemos, solo 21 añitos, un luchador que hay que tener muy en cuenta. Muchísimas gracias por ver este vídeo, darle a like, suscribiros, compartir con vuestros amigos, también con vuestros enemigos, y nos vemos en el siguiente vídeo de Colmenero. ¡Muchas gracias!